Yo conocí el programa de empresarialidad femenina por medio del Ministerio de la Mujer. Yo no tenía ningún tipo de negocio, yo simplemente tenía la idea de poner una pescadería para yo negociar y echar para adelante. Inmediatamente que comencé el curso, para mí fue lo máximo porque mi capacidad económica no me lo permitía. Pero cuando llegó el capital semilla, que fue lo que me dio el empuje para yo poder montar la pescadería, fue algo grandioso para mí. Y luego el Ministerio de Industria y Comercio trajo la ruta Mipime aquí a Dajabón y ahí fuimos beneficiados todos con la venta de nuestros productos. Tengo muchos planes porque ya yo tengo el espacio donde hacer mi local, porque ahora lo tengo en mi sala, pero mi meta no es quedarme ahí vendiéndolo ahí. Mi meta es en grande, con la mente de crecer, con la mente de echarlo para adelante. A las mujeres yo les exhorto que deben de acercarse y hacer estos talleres porque son de mucho beneficio para las emprendedoras.